Record Man World TV de la región de Pastor Muzo Aquí estamos desde el desfile Hay que salir de closet eh Record Man World TV de la región de Pastor Muzo De la región de Pastor Muzo Aquí estamos aquí está bailando la hermosa ciudad musical de Colombia ¡Bien, bien, bien! Aquí están todos No están aquí, es triste pero Es una pelea, no sé, hay que aquí Por aquí en esta parte está delicado No sé, es una pelea Record Man World TV de televisión para todo el mundo No sé de aquí Hay que tener cuidado aquí, no sé de qué pasó Bueno aquí seguimos en el desfile Aquí estamos Aquí estamos en el desfile Estamos en el desfile Estamos en el desfile Este es el del desfile El del desfile No sé de qué pasa acá Bueno aquí un... Un desmanacido No sé, bueno Ya como que no pasa a mayores No pasa a mí Record Man World TV de televisión para todo el mundo Sigue aquí en el desfile Aquí estamos viendo lo de las carrozas Y seguimos Y seguimos Bueno, ya esto como que está bajo control Aquí seguimos Aquí seguimos La asociación de los diversos Aquí está pasando Record Man World TV de televisión para todo el mundo ¿Ves? Tienen que decir que los sonidos Todos son los muchachos de la... De la posibilidad Y no personas externas Que cometen a sabotear la marcha Tienen que decir eso ¿Ves? Sí, no, no, no Sí, bueno Aquí estamos viendo la... La... Están aquí, vamos a ver Se entiende aquí Bueno, aquí está una reina Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos viendo la carroza Estamos viendo Aquí estamos Si, fueres hermanos Aquí está la posibilidad Hola, la bandida ¿Quién es alguien? Esta bien Cada uno con su alma Supongo su alma que está respetable No, aquí guitarras bellos Bueno, aquí estamos viendo Una de las carrozas Aquí en el desfile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!